Música 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 ¡Música! Música ¡Ah bueno! Música Música ¿Y eso que es cordobés el bomba? Saca la lengua como te ves No es la mona Jiménez y los runos Mirá lo que es esta apertura Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital ¡Vamos! ¡Muy para vos, bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos a todo el pasado! ¡Terminó arrodillado el bomba! ¡No me hagan decir nada! ¡Arriba bomba, vamos! ¡Bienvenidos amigos, un nuevo domingo juntos! ¡Ordenémonos que hoy le voy a meter ritmo! ¡Atención! Aparte es cordobés Aunque no se note el bomba ¡Lleva ritmo la sangre! ¡Muchas cosas hoy! ¡Primero, quiero ver un toque móvil!